Mantener un control preventivo de nuestro vehículo es un trabajo en equipo. Esto involucra al conductor, pero también al técnico automotriz. De eso vamos a estar hablando en este episodio de Diario de un Motor. Diario de un Motor. Entrevistas, recomendaciones, análisis y todo lo relacionado al mundo automotriz lo encuentras acá, en Diario de un Motor. Amigos y amigas, gracias por estar nuevamente con nosotros en un episodio de Diario de un Motor, el podcast automotriz de Diario El Salvador. Hoy me acompaña Leonardo Cruz, el exgerente de almacén de superrepuestos en Zacatecoluca. Leonardo, muchas gracias. Jonathan, mucho gusto, un gusto, un placer poderlos acompañar y gracias por el espacio. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de ese trabajo en equipo que es clave en esto de cultura preventiva automotriz. No solo depende de los conductores, depende muchísimo también de los técnicos automotrices. ¿No, Leonardo? Correcto. Hoy en día el técnico automotriz, al momento de brindar un servicio al cliente, se debe de enfocar en prevenir. Creo que como todos sabemos, en El Salvador tenemos la cultura, en vez de tener cultura preventiva, tenemos cultura correctiva, que hasta que se dañó, lo llevamos. Mientras no nos deje tirado el carro, por decirlo así, el vehículo, seguimos andando. Entonces, inculcar o hacer ver a nuestros técnicos automotriz que podemos evitar esa correctiva por una preventiva y sobre todo que nos ahorramos grandes cantidades de dinero al cliente. Y remarcando también que más allá de las cantidades de dinero, como bien decís, que nos ahorramos, el punto clave siempre va a ser salvar vidas. No, o sea, salvamos la vida del conductor, de su familia o de quienes le acompañen y de los demás conductores que van también transitando por la misma carretera en el que uno va, ¿no? Es correcto. Sobre todo lo que tú mencionabas es súper importante. El vehículo, el técnico automotriz tiene que visualizar que es la vida que lleva de las personas ahí. Entonces, es clave que el vehículo o que brinden un servicio de calidad, sobre todo cuando uno va a viajar a largas distancias o para evitar algún tipo de accidentes en la carretera. Entendiendo también que el técnico automotriz se convierte, y lo hemos dicho en episodios anteriores, que es prácticamente el doctor del vehículo. Él es el médico, él es el que lleva el control y que es como cuando uno estaba chiquito, ¿no? Que los doctores estaban como ya le toca tal vacuna, ya le toca tal revisión, le toca aquí y allá. Ahora, ¿qué criterios debe tener el técnico automotriz para entrar en esto de la cultura preventiva de la mano del conductor? Fíjate que en ese punto es bien importante que el técnico automotriz esté súper capacitado y que tenga la herramienta adecuada para poder abordar correctamente al cliente. Claro. Sobre todo, hoy en día, si yo te cuento la inmensidad de herramientas que hay para poder reparar un vehículo, es inmenso. El mecánico tiene un abanico de herramientas para poder brindar un servicio de calidad al cliente y sobre todo, que los conductores de hoy en día lo que buscan es que su vehículo no le falle. Entonces, algo muy importante, una cultura muy importante que deberían tener nuestros técnicos automotrices es sencillo. Yo me he topado con clientes de que ellos cada vez que le llevan a hacer un cambio de aceite, es sencillo el vehículo, le comentan al cliente un checklist de revisar todas las partes del vehículo para evitar futuros daños y salvar, guardar la vida. Dentro de este checklist, por decirte algo, lo que se revisa son el sistema de refrigeración, sistema de frenos, sistema de suspensión, sistema de dirección, el motor. Esos puntos o tips que les revisa se pueden, uno, lo principal, salvaguardar la vida del conductor y de la familia que uno lleva ahí. Y dos, ahorrar económicamente porque el mantenimiento correctivo es mucho más caro que el mantenimiento preventivo. Claro, y en eso siempre hay que hacer énfasis de que es más fácil revisar algo que corregir algo. No, ahora, ¿cómo entra también el papel del técnico automotriz en fomentar esto con el conductor? Porque de repente el conductor, ya lo mencionábamos, en El Salvador somos más de reaccionar a las cosas, rara vez o no tenemos tan cimentado en todo en nuestra vida esta cultura preventiva. Pero ¿cómo puede el técnico automotriz ayudarle al conductor a inculcar esa cultura preventiva? Fíjate que hoy en día la mayoría de técnicos que se van actualizando y especializando, como todos sabemos, los motores y los vehículos han evolucionado grandemente. Por ende, los técnicos automotrices tienen que evolucionar en su equipo, en su herramienta que tienen en el vehículo y sobre todo la organización dentro de los técnicos automotrices. Yo conozco muchos amigos y aliados técnicos automotrices que ellos llevan los datos de su vehículo y de sus clientes. Cuando ya pasan por un periodo de tiempo, por ejemplo, de seis meses, ahí ya le toca el cambio de aceite. Ellos mismos tienen a alguien encargado que le está echando la llamadita y mira, ya te toca, venite, aprovechemos, no vaya a ser, si lo desfasamos más, va a salir más cara la cosa. Y en esto es clave en las redes sociales también, ¿no? Y todas las formas de comunicación que ahora nos permite la tecnología. Es correcto. Hoy con la vanguardia que tenemos de las redes sociales y la tecnología en los medios es de súper, súper importancia y nos abre un gran abanico de posibilidades. Ahora, con esto que comentabas, ese pasito a pasito, ese como recordatorio, crea también algo que es clave, el vínculo en la fidelidad que debe existir entre el técnico automotriz y el conductor. Esto, imagino, debe ser clave no solo por la comunicación directa, sino también por el aspecto de la confianza, porque prácticamente el conductor le entrega las llaves no solo de su vehículo, sino de las vidas que se transportan en el vehículo al técnico automotriz en ese momento. Es correcto. Como lo mencionabas, el cliente, si el técnico automotriz le brinda un servicio de calidad al cliente, el cliente va a seguir ahí, va a salir fiel. Como tú decías anteriormente, prácticamente el mecánico se convierte en el doctor. Si uno trata bien al paciente y le solventa los problemas que lleva el paciente, pues el cliente va a volver. Es súper importante lo otro que mencionabas, de que el técnico automotriz se especialice, tenga la herramienta adecuada y especializada para poder hacer todo el tipo de problemas que le puedan llegar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nuestro cliente viene y nos trae un problema y no tenemos la herramienta o el equipo adecuado, le vamos a tener que decir que no. Entonces el técnico automotriz si tiene completa toda su herramienta y equipo, el cliente sea el problema que le presenta el vehículo, se va a acercar al mismo técnico automotriz, siempre y cuando le brinde el servicio de calidad y la confianza que hay entre cliente y técnico automotriz. Ese trabajo en equipo donde también entra la figura de los proveedores y creo que aquí es clave desde tu experiencia como gerente de almacén en superrepuestos, cómo debe ser también la comunicación que debe tener almacenes como superrepuestos con los técnicos automotrices para capacitarlos, para acompañarlos porque de repente alguien puede decir ok, yo quiero tener cultura preventiva, soy técnico automotriz de tantos años, estoy acostumbrado a esta forma de trabajar, a ser más reactivo pero quiero iniciar en esto, cómo se puede acompañar a estos técnicos que quieren dar ese giro en su visión de trabajo. Fíjate que en este paso en este paso que tú mencionas superrepuestos, tiene una gran cantidad de programas, tenemos un programa especializado en super experto automotriz que es donde de la mano con otros aliados vamos capacitando a los mecánicos para que se vayan actualizando, de igual manera nuestros aliados y técnicos automotrices se pueden abocar a nosotros, ellos saben que son nuestros aliados y amigos para poder adquirir el equipo y la herramienta adecuada para que ellos se puedan especializar, sobre todo no es solo invertir en una herramienta o un equipo, sobre todo tienen que invertir en algo que sí les va a hacer funcionar y lo principal de nada les sirve tener, un ejemplo, los escáneres que son hoy en día el boom, de nada les sirve tener el mejor escáner si no le va a sacar el provecho que se le debe hacer, entonces ahí es donde entramos nosotros que aparte de proporcionárselos, los acompañamos para que lo puedan usar adecuadamente y con el fin último que es brindarle un gran servicio al conductor y salvaguardar la vida de él. Va más allá de solo un concepto de herramientas tal cual, no se trata solo de acumular herramientas, de acumular equipos, sino también de tener el conocimiento actualizado para poderlo usar. Es correcto, porque si yo lo tengo pero no lo sé usar adecuadamente, no le brindo el servicio de calidad que espera el cliente recibir, El conductor también debe tener cierta comunicación y confianza con su técnico automotriz, a veces de repente suele pasar que un conductor dice no, pero yo conozco a mi vehículo porque yo sé qué le duele, qué suena y cómo va, pero realmente aquí debe de haber también un mensaje para los conductores es decir, hay que confiar también en su técnico automotriz de confianza. Es correcto, como lo platicábamos, cada quien conoce su vehículo mejor que nadie, prácticamente es nuestra segunda casa, después del trabajo andamos en él. Bueno, durante la pandemia se decía que era el segundo lugar más seguro, es correcto, como lo mencionaban dicen que hasta el perro dejó de ser el amigo fiel de uno y se volvió al carro, entonces sí es súper importante que los conductores confíen en los técnicos automotrices ya que ese es el rubro de ellos, en eso se especializan y que sean abiertos, abiertos a escuchar las recomendaciones, y sobre todo que los técnicos automotrices brinden el servicio de calidad siempre y cuando vayan de la mano con las herramientas y equipos correctos para poderlo hacer. Claro, ¿qué mensaje le darías a los técnicos automotrices que todavía están ahí como no, o sea, no entrar mucho en esto de la cultura preventiva, ¿qué mensaje le darías para animarlos a que de verdad es una nueva forma de ver su trabajo y una mejor forma de brindar el servicio? Claro que sí, incentivarlo grandemente porque hoy en día la cultura preventiva es clave para salvaguardar la vida, que concienticemos a todos nuestros amigos y helados automotrices de que lo que estamos tratando de prevenir es la vida de una persona. Si se realizan los mantenimientos preventivos al día y como deben de ser, no tenemos por qué llegar a un mantenimiento correctivo. Entonces prácticamente si todos nos aplicamos a hacer mantenimientos preventivos, pues vamos a reducir una gran cantidad de accidentes, vamos a reducir una gran cantidad de muertes, por decirlo así. Entonces a ese enfoque es que todos nos debemos de hacer llegar. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que de repente sería bueno tener ahí? Que el técnico automotriz diga voy a anotar esto, que debo conseguir esto para tratar de tener un mejor servicio preventivo. Fíjate que si nos metemos a hablar en este rubro, depende del servicio que preste el técnico automotriz, así es la herramienta especializada que él debe tener. Pero por ponerte un ejemplo, cuando el mecánico automotriz, el técnico automotriz se adquiere una herramienta más actualizada para con qué objetivo, con qué fin debe el de hacerlo. Que primero brindar un servicio de calidad y lo segundo hacerlo más ágilmente. Acordate que hoy en día el tiempo es dinero, el cliente cuando vos le llevas el carro lo querés para ayer. Claro. Entonces me urge, si no tenés la herramienta adecuada, no lo vas a poder abordar, él va a buscar a alguien más. Entonces un ejemplo, vos lo llevas por un cambio de pastillas de freno, un ejemplo sencillo, si el técnico automotriz ve la herramienta y los equipos como una inversión y no como un gasto, él puede adquirir un elevador, por decirlo así, que el trabajo de cambio de freno lo puede hacer en 45 minutos, cambio si lo hacemos a la antigua, como decimos, con el jack, los burritos, no hay herramienta neumática, sino que con la llave cruz, nos vamos a demorar tres horas, cosa que son dos horas de diferencia que él pudo haber, buscar producir más. Se optimiza el servicio y se optimiza también la efectividad del mismo. Es correcto, así es. Bueno, muchas gracias Leonardo, te agradezco tu tiempo, tu espacio. Ok, muchas gracias y cualquier cosa estamos para servirles. Perfecto. Y gracias también a ustedes que nos escuchan, recuerde, lo más importante en todo lo que tiene que ver con el mundo automotriz es recordar que también está ligado a las vidas y lo más importante siempre será salvar la vida del conductor, de quienes le acompañan y de las personas también que transitan por las calles en donde nos movilizamos. Ha sido un gusto que nos hayan acompañado en este nuevo episodio. Les recordamos que todos los lunes hay un episodio nuevo del podcast Diario de un Motor. Lo pueden encontrar en nuestra página web www.diarioelsalvador.com o en Spotify también nos pueden encontrar como Podcast Diario de un Motor. Soy Jonathan Laguan y nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Diario de un Motor. Te esperamos en una próxima emisión para conocer todo acerca del mundo automotriz. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!